¡Vamos! 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 So, das ist der Brenner, aber nicht mit uns, weil wir wollen nämlich da oben nach. Die ganze Schilderei vergessen. Wir fahren jetzt auf dem Brenner Grenzkamm und biegen jetzt gleich in einen mega geilen Trade ein. Das ist nur die Zufahrtür. Die Zufahrtürk Música Música Steilei bis es auszieht Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¡Van aquí estamos! ¡Y aquí estamos! ¡Un Traum! ¡Gracias, chicos! So, buenos días. Bienvenido a día 3. Estamos en el sattelaje. Hace dos días muy difíciles. Hacemos hoy una pequeña pérdida. Y no a la Schneeberg-Schatte, sino a la Jaufenpaas. Hacemos 300, 400 metros. La Trail-Up-Fahrt es también genial. Por lo tanto, tenemos mañana nuestras nuestras habilidades para el Eishiel. ¡Servus! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. So, Servus aus Pfelders. 1630 Meter sind wir momentan. 700 Hühnmeter haben wir bereits hinter uns. Wir sind in Moos gestartet. Und jetzt geht es über den Weg 8 zum Lanzinserhof, zum Lanzinseralf. Und dann hinauf, hinauf zur Stettinerhütte auf 2875 Meter. Dann über das Eisjahre rüber und dann auf eine Guide-Up-Fahrt in Richtung Finnschlau. Wir sehen uns. So, Benni fährt vor mir. Wir haben tatsächlich ein bisschen was, was man fahren kann. Das sind also so ungefähr 100 Meter. Und danach geht es wieder in eine richtig schöne Skistrecke. Das sind jetzt noch 300 Höhenmeter unterhalb von der Hütte. Dann müssen wir hinauf. Und bis dahin kämpfen wir uns jetzt durch. Eine Stunde ungefähr. Und dann gibt es noch eine saubere Produktion. Und dann gibt es noch eine saubere Produktion. Und dann geht es noch weiter. ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Opsa! ¡Lah! ¡Und das hört gar nicht auf hier! ¡Es ist geil! ¡Woooh! 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 ¡Alles mal! ¡Oh! 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 Ja Was für eine Aussicht GoPro, stop! ¡Oh! ¡Oh! So fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Don't waste time to my place I feel my heart erase So catch me if I fall I'm falling fast I'm falling fast Sitting here praying that this night's gone last You got it all on tap I'm loving your vibe Always have your back We like all the same tracks Listen all night in the sheets all black Said I'm falling fast Don't remember life But for you that's fast I feel good I feel good You look great I like you I can't wait A first time A first date You're so fine I'm so late You sip wine I drink straight Don't waste time To my place I feel my... I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah I'm bout to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby have a taste All the highs and the lows that will never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain Just keep it from my side baby You could be okay, okay, okay Maybe you could be a little change Like me today I promise that I'm mad I'm down in this way I'm really okay You choose to stay through all the pain I know it's gonna be your love Woohoo! Woohoo! Ah, my chibati I don't know if you can see the pain Have a good day You have a good day Are you glad you were looking at me? I don't know if you were a great I'm gonna die I'll bet you have a little bit You've got a little bit I need to know the mourn You're a bit lazy You're a bit lazy I don't know if you're talking You know you're fucking You're a little bit lazy Es que es muy ruz. Vamos a ver. Es que es muy alto. Es que es muy alto. Es que es muy alto. Pero es que es muy alto. Es que es muy alto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver? ¡Vamos! 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 El Trollhueble está aquí. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Suscríbete al canal! Ya no sé dónde está Ya no sé exactamente ¡Suscríbete! 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 y ya está en la luna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y hay 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 Y hay 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 Ya, hay hay ¡Handroid Polk! ¡Woohoo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡YES! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡A Aquí está listo! ¡Aaba la tuvería, o a a tietliote! ¡Cocé muy mal! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo! ¡El Trembleo a mí! ¡Aquí está listo! Gracias por ver el video.